El pasado domingo, el arzobispo argentino Héctor Rubén Agüe hizo un acto de desagravio después de que la cantante de Perú, Juana Judith Bustos, conocida como, la Tigresa del Oriente, grabara un video con connotaciones sexuales dentro de la catedral. Los dos personajes marginales de la farándula argentina, la anciana vedette peruana conocida como la Tigresa del Oriente y el travesti y militante gay Pocha Leiva grabaron un video para promover un evento homosexual, utilizando como locación el interior de la catedral de La Plata y sus alrededores, informó la agencia católica de informaciones muy ofendida. Y es que en el video se muestra a la cantante y a Pocha Leiva en un acto de confesión, incluso rezan el Padre Nuestro mientras se definen a sí mismas como las diosas del deseo sexual, ¿cómo es posible que haya ocurrido eso? La custodia de la catedral está a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya que el edificio es propiedad del estado provincial, afirmó el arzobispo argentino. Cabe mencionar que el tema, El Cuerpo de Cristo, es un cover, de la canción, GUY, de Lady Gaga.